Buenos días, bienvenidos a su canal Captain By, hoy visitaremos Walmart Plaza Oriente. Comencemos por nuestro departamento favorito que es Prichos. Esta rebaja ya se la subí a las historias de Instagram, todo lo de madera está en 11.03. Estas tazas son nuevas, yo no había visto ni el tono, ni la forma, ni el tamaño, me parecen muy bonitas. Oigan y lo que sí quiero comentarles es que este recorrido en este Prichos me fue un poco complicado ya que pareciera que la encargada anduvo atrás de mí casi todo el tiempo. Entonces pues no pude grabarles video como yo quisiera, pero bueno hice mi mayor esfuerzo y espero que entiendan que sí me fue muy complicado porque casi que la traía atrás de mí. Quiero comentarles que todavía hay bastantes cosas de You and Me, de San Valentín vi un poco menos, vi poquitas cosas de Fox Little, de Magical Ocean vi bastantes. Estas cajas me pidieron verlas a detalle, se las muestro por si les sirve, pues ya saben aquí en Walmart Plaza Oriente hay suficientes. De Pascua es lo único que había la lata. De Qt había como que de todo un poco, he de decirles que apenas estaban organizando a Prichos, estaba un tanto desordenado. Supongo que del fin de semana, entonces es que apenas se estaban reacomodando. Por eso van a ver como que las colecciones están digamos como salpicaditas, como un poco aquí, un poco allá, porque se veía que estaban reacomodando. Realmente muy pocas cosas de primavera, solamente vi macetas con flores artificiales, el reguilete y las diademas con flores. Que ustedes no lo crean, estas diademas con luz están en $18.90, son de la colección de Año Nuevo, todas sabemos que esta colección ya había sido rebajada. Sin embargo es que estas diademas se ve que las acaban de sacar, seguramente se les quedaron ahí olvidadas en la bodega y las acaban de sacar. Lamentablemente es que tienen el precio de $18.90, esperemos que pronto bajen. He de decirles que están chulísimas, se encienden y prende toda la coronita, están bellísimas. Está muy poco de la colección Leathering o Letras y que bueno, así ya se le va haciendo espacio a lo que nos interesa, que es primavera, vacaciones, semana santa y pascua. Mismo caso para las Pari Popper y los lentes $18.90, aunque están cero maltratados de verdad, se ve que los acaban de sacar. Y según yo, todo lo de Minnie Mouse y Mickey Mouse en tonalidades verde y rosa. Esta colección de bebés ya había entrado en $11.03, no olviden checarlo en sus Walmart porque ya ven que cae en uno y después cae en los demás. Oigan, estos ganchos me parecieron hermosísimos, son de tonalidades así como jaspeadito, tienen tonalidades blancas, me parecen muy bonitos. Bueno y los nuevos colores que encontré aquí de portacepillos y portajabón. No veo el dispensador de jabón líquido, ahorita lo busquemos, pero la verdad es que el morado se ve precioso. Y bueno, las macetas que ya hemos estado viendo de primavera. ¡Gracias! 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 Y pues vamos terminando este recorrido a Prichos. Vámonos a Walmart a ver artículos de temporada, novedades y lo que más nos gusta, rebajas. Música Esta en su segunda rebaja 3145.02 Música Estas vajillas de la marca Santanita para 16 personas están en su primer rebaja 383.03 Música 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 Están preciosísimos. Ahorita les checo el precio. Música 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 Están llegando estas espátulas y brochas muy bonitas y unos colores muy diferentes a los que habíamos estado viendo. Miren que preciosos se ven. Y están en $29.90. Que les quería mostrar estas flaneras que cuestan $10.00. No sé de qué tamaño están las de prichos. Ahorita me fijo. Pero creo que estas están a muy buen precio. $10.00. Música 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 Oigan y me pidieron de favor que le echara un ojo a los refrigeradores. Aquí se los dejo. Si estás interesada en alguno y no alcanzas a ver el precio. Déjame el comentario y yo con muchísimo gusto te lo contesto. Música 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 Y pues ya están llegando los ventiladores por aquello de que en especial el día de hoy se sintió un calorón en la ciudad. Pero bueno, si necesitan el precio de alguno de los ventiladores y no lo alcanzan a ver, déjenmelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto les contesto. Música Música Debe de estar en descuento este organizador de maquillaje en $7503 y los joyeros en $105.03. El organizador de accesorios también está en su primera rebaja $105.03. Ahorita lo realizo con una supración técnica. Y también me pidieron que les colocara veladoras, aromatizantes y todos los artículos de decoración. Aquí les dejo una vista general. Si están interesados en algún artículo y no alcanzan a ver el precio, ya saben, déjenme el comentario y yo con muchísimo gusto les contesto. Gracias por ver el video. Esta rebaja del camino de mesa color rojo se los dejé por todos los medios habidos y por haber. Por la comunidad, por las historias de Instagram, por la página de Facebook y los dos grupos de Facebook que tenemos. Gracias por ver el video. Oigan, miren, les voy a mostrar a detalle esta bolsa. Y voy a ver cuáles otras les puedo enseñar. Espérenme, es que trae forro, trae cierre afuera y trae su correa, es crossbody. Y ahí en beige y como color mostaza o café. Déjenme les enseñar. Súper práctica. Es crossbody también. Y está en 60.03 de 98 pesos. Esta tiene forro, esta tiene forro suave y esta también tiene forro suave. Ahí en rojo, ¿veis? Esta me parece que no trae forro suave, si no. Pero también está en 60.03. Y también hay café. La plateada no tiene descuento. Pero esta sí. Y si se fijan, son diferente modelo. Miren. Son diferente modelo. Pero valen la pena. Yo me llevo una. En su primer rebaja, son plastificadas. Y tienen forro. Tienen un cierre afuera, uno dentro. Y pues traen sus correas para colgar. Pero esto es plastificado. No es tela. Sin embargo es que se ven muy bonitas las dos. La primera rebaja es pues totalmente sintética. Un nylon por dentro también. No tiene cierre interno ni externo. Pero la verdad es que está de muy buen tamaño. Y si van a un lugar donde haya humedad, me parece buena idea. En su primer rebaja, también es de nylon. Sin embargo es que esta sí tiene un cierre externo. Interno no tiene. Es también como plastificada. Y bueno, pues está en 120.03. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Para comentarles qué simboliza el huevo de Pascua. El huevo de Pascua simboliza la resurrección de Jesús. Como el sepulcro sellado el sábado para abrirse con una nueva vida el domingo. El huevo simboliza la vida nueva. Los cristianos celebramos la resurrección de Jesucristo. Así es como los menores buscan los huevos escondidos en el lugar o en el jardín. Las enseñanzas cristianas dicen que nosotros deberíamos de buscar de igual forma a Dios en nuestras vidas. Así como los niños buscan emocionados, felices, contentos los huevos, encontrarlos. Así nosotros deberíamos de buscar a Dios en nuestras vidas. Eso es lo que simbolizan los huevos de Pascua. A partir de este año en su casa lo implementaremos porque me parece una tradición hermosísima. Oigan, y pues hay una gran variedad de huevos con diamantina, brillosos, de colores pastel. Hay orejitas de conejo que hay de diferentes colores. Están hermosísimos. También hay canastas en forma de corazón y yo creo que faltan por llegar otro tipo de canastas. Pero bueno, al momento hay esto. Estos hermosísimos conejos que hay en diferentes tonalidades. Me parece que están preciosos y están a un muy buen precio. 35 pesos. Hay una gran variedad de huevos de Pascua. Entonces yo las invito para que vayan a su Walmart más cercano y vayan a ver qué cosas tan bellas están llegando de la Pascua. No hombre, ¿y qué decir de los artículos de jardín que están llegando? Están preciosos de verdad. Este faro me encantó. Está llegando todo esto. Budas. Están llegando minifuentes. La casa del pajarito. Ay, miren, me encontré el huevo dorado que me parece una buena idea para ponerle el premio más grande o no sé, algo así. Se me hace divertido. Pero de verdad es que lo de jardinería están llegando cosas muy bonitas. Todo está llegando también. Lo de vacaciones, de Semana Santa. Hay sombreros, bolsas, trajes de baño. Ay, de verdad, para escoger. Me está encantando todo lo que están trayendo, las tonalidades. Este sombrerito que es infantil me encantó. De verdad que si me quedara, yo me lo compraba. Pero bueno, están llegando cosas muy bonitas. Vayan. 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 Gracias por ver el video